No sé qué voy a pasar si te besé, me obsesiono a veces Por culpa de caritas como la tuya Sé que ando solita hace par de meses Y tengo intereses de que lo de nosotros por fin fluya Yo dije ay yo, cuando me bailo Yo pegadito a ella y el DJ la rompió Yo dije ay yo, cuando me bailo Yo pegadito a ella hasta que amaneció Yo le dije baby, no te vayas Mejor vamos caminando pa' la playa Un reggaetón, ese booty me guaya Tú tenés un piquete como Zendaya Préndelo, ay yeah Ya suelta la salsa, tú lo sabes mover Moveme la pieza como el ajedrez La nana se tira como se hace valer Vamos pa' afuera, luego pa' adentro Mueve cintura y dale pa' el centro Tú estás demasiado dura, aquí se va a prender una locura Vamos pa' afuera, luego pa' adentro Mueve cintura y dale pa' el centro Tú estás demasiado dura, aquí se va a prender una locura Yo dije ay yo, cuando me bailo Yo pegadito a ella y el DJ la rompió Yo dije ay yo, cuando me bailo Yo pegadito a ella hasta que amaneció Aquí no va a haber descanso, en tu playa me lanzo Dime pa' donde vamos, si se pone caliente Aquí no va a haber descanso, en tu playa me lanzo No va a haber descanso, en tu playa me lanzo No va a haber descanso, en tu playa me lanzo Yo pegadito a ella y el DJ la rompió Gracias por ver el video.